El Ministerio de Defensa confirmó que los vuelos internacionales se reanudarán desde la quincena de octubre y no desde el primero como se había anunciado. Amigos, ¿cómo están? Empezamos de esta manera con una de las noticias que despierta mucha expectativa en la población. A pesar que en días anteriores el Ministerio de Transportes confirmó el reinicio de vuelos internacionales desde el Perú para el próximo primero del mes, esta fecha fue postergada por el gobierno que ahora anuncia el día 15 de octubre como la nueva fecha para la repertura de los viajes internacionales. Esta postergación fue dada a conocer por el ministro de Defensa Jorge Chávez, quien dijo que el reinicio de operaciones al exterior se haría de manera gradual y en dos fases, que comprenden una primera parte con vuelos a los países limítrofes con el Perú y luego en una segunda fase se iniciarían los viajes a Europa, América y Asia. El titular de Defensa agregó que las operaciones de reinicio se tratan de un trabajo coordinado entre el gobierno y los sectores correspondientes a fin de establecer los protocolos y acciones para redoblar esfuerzos y disminuir la migración del virus. Esta noticia confirmó las declaraciones de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien ya previamente había descartado que los vuelos se pudieran reiniciar desde el primero de octubre y además dijo que toda fecha se podría modificar, pues depende de la situación del COVID-19 y los niveles de contagio que se vayan registrando. Muchas veces ya he mencionado que en salud no hay fecha fija, todo está preparado para la quincena, seguiremos evaluando las cifras, seguiremos viendo qué pasa con los resultados de seguimiento de positivos, de defunciones y demás. Si todo sigue como hasta ahora, se va a poder cumplir. Amigos, con esta noticia nosotros nos despedimos hasta una próxima emisión. No olviden suscribirse a nuestro canal, comentar o hacer me gusta. Volvemos muy, muy pronto.